Un desastre es el futuro, un callejón oscuro Donde desfilan los temores de un mundo inseguro Lo duro es aceptar esa realidad de maldad Que desnuda sin piedad su incapacidad Y es tan frustrante el ver morir frente a sus ojos A miles de inocentes descarrando los despojos de su voluntad Mientras en la ciudad se debilitan Las ganas de oponerse a esta realidad maldita Solo sabe que no va a rendirse La esperanza vive en su corazón Es muy tarde para arrepentirse Debe frenar la destrucción La convicción de quien ha desechado el miedo Y ha hecho del coraje su inalterable credo Decidido entrena hasta que su fuerza se desborde Para lograr eliminar a los miles androides Es la luz que va a vencer Las tinieblas con su gran poder Nada quebrará el valor Que se enciende entre su ser Ya no habrá a que temer Si es que arde en su interior La llama de esperanza que brinda el honor Y aquel fuego que iluminará un futuro mejor No le importa el dolor Porque en su alma vive la esperanza De cambiar esta situación Ni detener esa brutal matanza Buscando la venganza entrena rigurosamente Junto a O'Han alcanzando una fuerza sorprendente Mas no fue suficiente El cruel oponente Nos derrotó sin esforzarse implacablemente Gohan perdió su brazo por proteger a Trunks Sin siquiera poder evitar la inmensa destrucción Escapando duras penas de esa terrible escena Parecía que jamás terminaría su condena Pero el orgullo Saiyajin fue más y sin dudarlo Refusieron fuerzas y fueron de nuevo a enfrentarlo Mas Gohan con el fin de proteger a su discípulo Dejó inconsciente a Trunks en una fan casi ridículo Fue solo a luchar contra esas temibles bestias Invencibles que desquitarían toda su molestia Asesinando a Gohan en una tarde lluviosa Las lágrimas caían de sus ojos como rosas En la tumba de su amigo, su maestro y su mentor La tristeza explota en ese llanto desgarrador Lamentando que su historia tuviera un cruel fin Transformándose con ira en un super Saiyajin Es la luz que va a vencer Las tinieblas con su gran poder Nada quebrará el valor Que se enciende entre su ser Ya no habrá a qué temer Si es que arde en su interior La llama de esperanza que brinda el honor Y aquel fuego que iluminará un futuro mejor Vuelvo a través del tiempo a un pasado un tanto incierto En donde los guerreros Zeta ni Goku habían muerto Uto conocer a su padre y hasta entrenar con él Mejorar su habilidad y potenciar más su nivel Pelear contra él y derrotar al fin a los androides Adquiriendo la fuerza para cambiar el futuro Regresando a su época con un poder que esconde La luz que iluminará estos días oscuros Con tenacidad logró cambiar el destino que enfrentó Porque nunca se rindió Con coraje siempre luchó Demostró que con valor todo sueño se puede lograr Trajo la paz a una amarga realidad Y borró con esperanza todo indicio de maldad Suscríbete al canal de Vitox Quien se encargó de hacer la instrumental de este rap Y los saludos de esta semana son para Espero que tengan una excelente semana Nos vemos en el próximo video